El viernes es el día de la muerte. Temprano en la mañana, Jesús es arrestado y Jesús es llevado preso ante los líderes religiosos de Jerusalén. Estos le juzgan, ilegalmente por cierto, de los delitos de sedición y blasfemia. Poco después, el Galileo es llevado ante un gobernante cobarde como Poncio Tiberio Pilato y ante un político corrupto como Herodes Antipas para ser azotado, golpeado, torturado y condenado a muerte. Entonces, es presentado ante el pueblo junto a Barrabás, que era un criminal habitual, para que la masa escogiera uno para ser liberado. Y la turba, que estaba sedienta de sangre inocente, escoge al justo como la víctima que había de morir en la cruz. Y ya no hay esperanza. El Galileo se dirige a la cruenta muerte en la cruz. Allí, entre los clavos y el madero, encontrará la voluntad de Dios para su vida. Y allí dirá las siete frases, las siete palabras que resumirán su obra, su trabajo y su labor en beneficio de toda la humanidad.